Siguiendo las instrucciones del gobernador Héctor Astudío Flores, el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arriaga, conmemoró el Día Internacional de la Mujer en Tepozonalco, municipio de Chilapa, en donde destacó la grandeza del empoderamiento que la mujer indígena ha tenido durante la actual administración. Ante los pobladores y acompañado por el personal de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Solano Arriaga puntualizó el trabajo y el compromiso del gobierno estatal por empoderar a la mujer a través de mecanismos de reconocimiento y acciones que las destaquen de los distintos ámbitos. Por lo que alzando la mano, con el puño cerrado, en señal del empoderamiento de la mujer indígena, el funcionario estatal reconoció la grandeza de la mujer y la lucha que continúa y se libera cada día para mejorar sus condiciones de vida. No son marías de pozonalco, son el corazón de la primavera, la expresión del arco iris por sus colores, su fuerza, refiriéndose a la vestimenta típica del lugar, la cual dijo, debe persistir para defender la identidad cultural ancestral de estas zonas. En el evento estuvieron presentes el presidente de Chilapa, Jesús García Parra, su esposa Liliana, Leonor Gutiérrez de García, el sindicato procurador Esteban García García, el subsecretario de la SAICA, Javier Rosas Benito, la directora de investigación de la SAICA, Dulce Rebaja, entre otros representantes de esta dependencia estatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!